Hay comedia 24 horas al día, pasando a tu alrededor. Creo que es importante que tengamos acceso a un poco de comedia. Relajen es un show de comedia en español. Y aquí ya puedes venir, te relajas, te encuentras con amigos. Es precisamente eso, como... Aquí hay muchísimas cosas pasando y hay espacio para muchas más. Gracias por ver el video.